La gente Morelos Bailando, bailando, bailando ¡Miguin estando! ¡Estando! ¡Estando! Oye, compadre Foto y video tenemos ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Ají! ¡Ají! ¡Ojí! ¡Ojí, ojí,rangá ¡Ojí, olí, olí! Cintura, cintura, cintura Sin sobrarse y calera, sin sobrarse y calera, de repente suena hacia la mar. ¡Vamos! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Cintura, cintura, cintura y calera, cintura y calera, con el virus de la señora! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Vamos a ver cómo gritan las mujeres! ¡Se ríen las mujeres! ¡Se oye! ¡Vamos a enseñar a los padres, ¿no, compadre? ¡¿Dónde están los hombres?! ¡Ese grito arriba a los hombres! ¡Aguas, aguas! ¡Salcita! ¡La tiene los papacitos o sean de los hombres, los músicos! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡ anywhere, ya queored y calera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No cante eso aICK quién es? ¡No! ¡No cante eso aICK quién es? ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Héry, ahí, ahí! ¡Yeah! Que bonito lo bailan, que bonito gozan, que bonito se revienten Nosotros super encantados de estar acompañados en esta fiesta de ambiente Por supuesto el aplauso es para los novios Que se escuchen mi gente con cariño Los vamos a invitar a bailar un zapateadito bonito